Si el león ruge todo el mundo tiembla de miedo Tremenda comparación Si nuestro Dios habla Todo profeta tiene que hablar Pueden sentarse Bueno esta noche Siempre a mi me entregan más temprano Pero bueno Y veo que tiene integración Vamos a tratar a ver hasta donde llegamos La verdad es que yo reconozco Que la mayoría de los temas que yo doy son largos Son larguitos Pero de verdad esta noche voy a tratar de no ser tan larga Porque por el programita que tienen los muchachos Que es bueno que vayan a la integración En la Biblia Se emplea la figura del león En sus aspectos Tanto positivos Y también en los aspectos negativos Por qué aspectos positivos y negativos Porque la Biblia dice que el Señor Es el león de la tribu de Judá Entonces es positivo Pero en la parte negativa Es que Satanás anda como león rugiente A quien devorar Pero quiero hablar sobre Si le quiero dar el título a ese tema Sería rugiendo como leones Y la verdad es que estamos en el preámbulo Del campamento Y si estamos orando de verdad Para que el Señor Levante en esta iglesia unos adolescentes Unos jóvenes Que a medida que van escuchando esta enseñanza Se van a dar cuenta O nos vamos a dar cuenta Por qué Jesucristo se compara Con el león de la tribu de Judá Amén El nombre científico de león Es Pantera En hebreo El nombre Para el león Es Arje En hebreo antiguo Avi Y en el hebreo moderno Es Ariel Significa León de Dios Esto me llamó mucho la atención Y se aplica también A la ciudad de Jerusalén Como león de Dios Y me pareció esta expresión Tan importante O sea tan profunda Que ese significado que tiene Esa ciudad de Jerusalén León León Y vamos a mirar Algunos aspectos Por qué el Señor Se compara Con el león Por ejemplo Hay muchas características Muchas Pero creo que esta noche Solamente Voy a dar una parte Una parte De estas características Y estudiando esto Me ha llamado mucho La atención Que cuando la Biblia Dice Que cuando el Señor Vio las multitudes Perdidas Perdidas Errantes Como ovejas Sin pastor De lo profundo De su corazón Salieron unas palabras La mies Es mucha Los obreros Son pocos Entonces Entonces Cuando el dice Rogad Esa palabra Rogar En griego Quiere decir Gemir Quiere decir Clamar Quiere decir Suplicar Quiere decir Tener agonía En el corazón Y una pasión Pero en hebreo Esa palabra Clamar Quiere decir Como león Que va Tras la presa Y no descansa Hasta no Cazarla O sea Por ejemplo Creo que alguna vez Lo expliqué Pero lo vuelvo A explicar esta noche Como manera De introducción Yo vi Un programa En Discovery Donde colocaron Una presa Bien adelante Una presa Para que el león Pudiera cazar El león Estaba a una distancia Porque el león Ve ocho veces más Que los animales Normalmente Imaginen Son ustedes La vista Que tiene Con razón Se compara Con el león De la tribu De Judá Que todo lo ve Si me subiera A los cielos Allí está Si me fuera A lo profundo El que dio El ojo No verá El que dio El oído No oirá Y entonces Le colocaron Esa presa Bien adelante Y el león Estaba a una Tremenda distancia Pero como él Ve mucho más Que los demás Animales Él vio La presa Entonces el camarógrafo Comenzó a hacerle Un seguimiento Y el animal Corría Y corría Y corría Jadeando Corría Y corría Pero le colocaron Personas Hacia los lados Tanto al lado Derecho Como al lado Izquierdo Para que lo Entretuvieran A ver Si era más Importante Los que lo estaban Entreteniendo A los lados O la presa Que quería Cazar Que tenía Al frente Lo más Impresionante Para mí Al ver esto Es que Ese animal Iba Iba Derechito Corriendo Sudando Sudando Pero él Sabía Que estaba Luchando Por algo Que deseaba Y cuando Llegó Allá Entonces Tuvo Esta actitud Se echó Con sus Manos Sus patas Que son Grandes Se echó Encima Y cuando Se echó Encima De la presa Entonces Ahí si Levantó La cabeza Y comenzó A mirar Para todos Los lados Miraba Para adelante Miraba Para atrás Como diciendo Tuve la victoria Lo logré Alabanzas Al Señor Y por eso Jesucristo Es el león De la tribu De Judá Porque se propuso Venir Al mundo Y morir En la cruz Del Calvario Hasta que Lo logró Apláudele A él En esta noche Por eso Quiero invitar A la iglesia Quiero invitar A los adolescentes Quiero invitar A los jóvenes A que en esta noche Salgamos De este culto Con un espíritu Escúcheme Con un espíritu De león Cuando una persona Es brava Digamos así Palabras castizas Cuando una persona Se enoja Con facilidad Uy parece un león Parece un tigre Así se compara Parece un león Porque al león Se le tiene miedo Porque infunde Mucho respeto Y lo vamos a mirar Porque infunde Tanto respeto Y qué bueno Poder encontrar Esta noche Que para este Campamento Dios va a preparar Un ejército De adolescentes Y de jóvenes Que van a aprender A tener Que es el espíritu De león De la tribu De Judá Y si por supuesto Que nuestro padre Celestial Es el león De la tribu De Judá Nosotros somos Los hijos De león De la tribu De Judá Y vamos a tener El espíritu De él Dale un aplauso A la gloria De Dios El valor De león El león Dice Que sin miedo Reina en la selva Proverbios 30-30 Porque hermano Lo más tremendo Son las citas Bíblicas Que uno puede Encontrar Hablando Del poderío De la altura De lo que es Este animal Y como el Señor Quiere Que lo imitemos A él Proverbios 30-30 La traducción En Reina Valera Lo cita El león Fuerte Entre Todos Los animales Que no Vuelve Atrás Por nada Que bonita Expresión No vuelve Atrás Yo quiero Invitar A la iglesia A los adolescentes A los jóvenes A que se hagan Propósitos Pero firmes No a que se hagan Una promesa Porque el Espíritu Santo Los tomó en un momento Y voy a ser mejor Y voy a servir más Y me comprometo Y me comprometo Y me comprometo Pero apenas Se salió del culto Se volvió atrás Apenas pasó una semana Ya no hay compromiso Déjeme decirle En esta noche Que Dios No necesita Una iglesia Emocionalista Dios lo que necesita Es una iglesia Razonable Que si se llena Del Espíritu Santo También le diga Dios Me voy a proponer A que no voy a dar Un pie atrás En los propósitos De Dios En mi vida Y cuando tú Trabajas Los propósitos De Dios En tu vida Te va a llevar Muy lejos Dios Para la gloria Y la honra De su nombre Si ese aplauso Es para él De lo más fuerte Imagínense En iglesia Esto de león Es tan fuerte En la Biblia Que imagínate Lo que dice La palabra de Dios A Israel Se le compara Como una manada De leones Listos Para atacar Tremendo Para atacar ¿Qué? Su presa Eso lo dice Número 23 24 Para atacar Su presa Israel No descansará Hasta ver Vencido Su enemigo Hasta ver Vencido Su enemigo ¿Y cuál es El primer enemigo Que usted Tiene que proponerse A vencer Su yo Su ego Tantas cosas El domingo Cuando yo estaba Escuchando A Marcos David Predicar En la escuela Dominical Yo sentí algo Y como lo hospedamos En mi casa Lo tuvimos el lunes Toda la mañana Porque esos Esos niños Nosotros los vimos Crecer Ellos nos dicen Mis abuelos Y yo le dije Mira Marcos Ya entiendo Por qué Tu salud Ha venido De mejorando Tan tremendamente Se adelgazó Y lo que pasa Es que Él no se extendió Pero los problemas De su salud Han sido fuertes Han sido graves Y le escribí Y le escribí A Marcos Su padre Le dije Mire Marcos Yo ya entiendo Cuando estuvimos En España Hace dos meses Yo le dije Reinel Marquitos No es el mismo Y el haber ¿Qué le pasa Marquitos? Si está Quebrantado De salud Pero lo noto Como No sé No es el mismo Pero el domingo Escuchándolo predicar Me di cuenta Que es que Dios está Llevando El ministerio A este muchacho A una dimensión Muy profunda Y lo está Preparando Para cosas Grandes En Europa Entonces Yo le dije Marquitos Habrá cosas Como eres Tan joven Y comenzaste A pastorear Desde los 17 años De todas formas Casi un adolescente Entonces Dios va A pulir Tu vida Dios va A hacer Cosas grandes Y pero Este proceso Será Para que seas Un mejor Servidor Para que seas Un verdadero León Poderoso Que puedas Estremecer A España Y a otros Países Porque se puede Con el poder De Dios Poder atrapar Presas Europeas Para que el nombre Del Señor Sea glorificado Dale un aplauso A la gloria De Él Digamos gloria Dios Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Digamos gloria A Dios Y cuando Dios Quiere usar La vida Nuestra Escuchen Cuando Dios Quiere usar Nuestra vida Ya me Hay cosas Hay cosas Dios Si yo Si yo Quiero Un servicio Para Dios De cualquier Manera No se Preocupe Dios No trabaja Con los que Quieren ser Mediocres Dios Trabaja Con los que Se levantan A guerrearla Y a decir Y a decir No me Quedo Con poquito Voy por Mucho Porque mi Dios Fue por Todo Y yo Soy su hijo Escuchen Los leones Esta palabra Suena como Un poquito Fuerte Y leonas De Jesucristo No se Dejan Vencer Por Nada Ni Por Nadie Escuchen Se Comparan A Leones En Pie Eso Es lo Que Está Dando A decir La Palabra De Dios De Israel Se Compara Con Leones En Pie En Pie De Ataque Determinados A Vencer El Enemigo Dentro De Estos Leones Escúchame Dentro De Estos Leones Tiene Que Reinar Una Victoria Grande Quiero Quiero invitar A los Adolescentes Y a los Jóvenes Que Despierta Ese León Dormido Que Tienes Está Dormido Está Sonoreando Está Llando Pero Pero Antes De Este Campamento Hazte Un Propósito De Sacudir Ese León Dormido Y Dile Señor Prepárame Si vienen Pruebas Si vienen Luchas Pero Lamentablemente A veces Nos Debilitamos Por Bobadas Perdóname La expresión Ustedes Me conocen Mi manera De hablar Tan castiza Si nos Debilitamos Por Cosas Que No Valen La Pena Que Va A Pasar Cuando Venga Algo Más Fuerte No Vas A Poder Pero Esta Noche El Espíritu De León De La Tribu De Judá Está Con Nosotros Como Poderoso Gigante Y Pase Lo Que Pase No Vamos A Estar Solos Apláudale Si Ese Aplauso Es Para Dios De Lo Más Fuerte Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Hay Una Ilustración Ustedes Saben Que León Es El Rey De La Selva Y Dice Que La Selva Estaban Todos Los Animales Reunidos Y Notaron Que Habían Tres Leones Dice Que Se Reunieron Y Entre Ellos Dieron No Puede Haber Tres Leones Reyes Solo Puede Reinar Uno No Pueden Dos Ni Tres Tenemos Que Hacer Algo Porque Uno Solo Reinará Entonces Dice La La Anécdota Que Entre Los Tres Leones Se Miraron Y Dijeron Bueno Entre Nosotros No Vamos A Pelear Porque De Toda Forma Los Tres Tenemos Poder No Vamos A Pelear Entre Nosotros Pero Eso Si Preparemos Cualquiera De Los Tres Para Ser El Primero Que Bonito Que Esto Nos Enseñe Cuando Se Recibe Un Cargo Cuando Se Recibe Algo Ay Pero Si Me hubieran Puesto De Presidente Me hubieran Puesto De Líder Pero Me pusieron El Tercer Cuarto Quinto Puesto Pero En ese Cuarto Quinto Puesto Dios Te va A Probar A Ver Cómo Lo Vas A Manejar Para Ver Qué Tanto Qué Fidelidad Hay Qué Consagración Hay Qué Amor Hay Para Poderte Llevar Al Primero Porque El Que Es Fiel En Lo Poco Lo Serán Mucho Entonces Se Dice Que Siguió La Reunión De Los Animales Y Entonces Dieron Vamos A hacer Una Cosa Los Tres Leones Van A subir A la Montaña Más Alta Que Hay En La Selva El Que Llegue Hasta El Final De La Montaña Ese Será El Rey Dice Que La Montaña Era Pero Bien Difícil De Subir Y Bueno Se Organizaron Y Todos Los Animales Estaban Pendientes A Ver Subió El Primero No Pudo Llegó Hasta Cierta Parte Y No Pudo Se Devolvió Llegó El Segundo Y Sucedió Lo Mismo Y Llegó El Tercero Sucedió Lo Mismo Entonces Dice Que Los Animales Se Confundieron Y Ahora Que Vamos A Hacer Si Los Tres Fracasaron En El Intento De Llegar A La Cima Pero Dice Que Ahí Estaba El Águila Un Águila Vieja Madura Pero Sabia Porque El Águila Tiene Una Característica Que A medida Que Va Avanzando Los Años Y Que Se Va Envejeciendo Ella Va Adquiriendo Autoridad Ella Va Adquiriendo Una Madurez Entonces Los Animales La Respetan Por La Altura Que Tiene Porque Ha Dado Ejemplo A Los De Animales En Muchas Cosas Y Entre Ellas Que Cuando El Águila Está Envejeciendo Y Ve Que Su Plumaje Está Caído Está Feo Se Mete Tras De Una Roca Y Comienza A Quitarse Pluma Por Pluma Y Y Hasta Le Sale Sangre Y Se Saca Unos Unas Hojitas Amargas Y Se Las Come Y Se Esconde Y No Se Deja Ver De Nadie En Su Sabiduría Nadie Le Dice Que Lo Haga No Se Deja Ver De Nadie Y Es Como Un Purgante Que Se Toma Y Ella Se ve Las Alas Que Están Feas Aún Están Con Gotas De Sangre Porque Le Costó Haberse Sacado Esas Plumas Mías Porque Decía Yo nací Para Volar Muy Alto Y Mi Y Mi Altura Ya No Puedo Subir Tanto Y Yo No Nací Para Estar Como Los Pollos Yo Nací Para Las Alturas Como Las Águilas De Manera Pues Que Voy A Hacer Algo Que Me De La Fuerza Para Continuar Por Eso Se Le Daba El Nombre De Sabia Sabiduría Inteligencia Porque Después Ella Cuando Comienza A salir Su Plumaje De Nuevo Ella Dice Voy A Volver A Práctica Es Un Trabajo Pero Lo Hace Porque Ya Sabe Cuál Es Su Naturaleza Que No Es De Acá Sino De Arreba Y Cuando Las Plumas Le Sale Se Dice Que Logra Más Alturas Que Antes Porque Se Procesó Para Volar Y Ser Admiradas Por Eso El Escritor Dice Los Jóvenes Se Fatigan Se Cansan Y Algunos Se Caen Pero Los Que Esperan A Que Va Tendrán Nuevas Fuerzas Y Volarán Como Águilas Un Aplauso Para El Señor Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Cuando Ya Estaban Los Animales Todos Confundidos Que Vamos A Hacer A Quien Vamos A Poner De Rey Si Tu Estas De Fracas Llegó La Señora Águila Sabia Inteligente De Experiencia Digo Un Momento Escúchenme Yo Estaba Volando Cerca De Los Tres Leones Y El Primero Grito Soy Un Derrotado No Puedo Y Se Bajó El Segundo Grito Lo Mismo Soy Un Derrotado Y No Podré Pero El Tercero Se Quedó Mirando La Montaña Y Le Dijo Mira Montaña Tú No Vas A Crecer Más Tú Llegaste A Tu Punto Final Hoy No Pude Pero Voy A Intentarlo Porque Lo Voy A Lograr Algún Día Está Entendiendo Muchachos Están Entendiendo Directiva Están Entendiendo Grupo De Alabanza Están Entendiendo Han Habido Fracasos Y Cuando Yo Digo Fracaso Yo No Te Estoy Diciendo Pecado No Estoy Diciendo Pecado No Me Mal Interprete Es Que Nos Motivamos Que Nos Animamos Que Vamos Hacer Que Vamos Que Venimos Los Adolescentes Cuando Pasan Al Púlpito Estos Días Estaba Hablando Con Richard Con Keila Me Dice Keila Mami Richard Dice Que Está Sorprendido Ver Los Adolescentes De La Central De Palmira Que Se Ha Mirado Varios Cultos Y Dice Estos Muchachos Van A Llegar Muy Lejos Y Que Dios Bendiga Yasmina Por Ese Trabajo Que Está Ayudando Con Estos Muchachos Porque Él Dice Que No Hab Visto En Una Iglesia No Quiere decir Que No Habrá Pero Que No Había Visto Como Los Muchachos Con Ese Compromiso Pero Yo Te Quiero Decir Tal Vez Alguno Habrá Predicado Y Ha Dicho Tengo Que Hacer Cambios Tengo Que Mejorar De Pronto Alguien Ha Intentado Si Yo Voy A Hacer A Lo Mejor Yo Voy A Responder Y De Pronto No Ha Logrado Hacerlo De Pronto Se Siente Un Fracasado Pero Yo Siempre He Dicho Uno No Es Un Fracasado Porque Haya Tenido Un Fracaso En La Vida Sino Porque No Se Levante De Él Así Que Haz Lo Que Hizo El Tercer León Inténtalo De Nuevo Porque Contigo Está El León De La Tribu De Judá A Aplausos Para La Gloria De Dios Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Esta Semana Me Llamaron De Mañanas Con Dios Hermana Queremos Hacerle Una Entrevista Solo Ocupada Pero Saco Un Minutos Entre Ellas Me Dice ¿Cuál Fue O cuál Es La Experiencia Más Grande Que Usted Ha Tenido Yo Dije Para Mí Le dije Como Solo Me Están Preguntando Una Experiencia Pues Me Tengo Que Limitar A Lo Que Me Preguntan Le Dije Porque Si A Mí Me Preguntara De Varias Yo Tendría Que Decir Varias Que Han Marcado Mi Vida Pero La Primera Haber Conocido A Dios Cuando Tenía Trece Años Y Sentí Una Sensación Tan Agradable Yo Yo Dije Después De Que Terminé En La Atrevista Yo Dije Señor Que Tremendo Trece Años A Setenta Que Diferencia Pero Si Esta Noche Yo Tuviera Que Partir A La Eternidad Dios Me Daría La Satisfacción Estos Días Que Estaba En Bolivia Recordé Tantas Cosas Estaba Tan Joven Apenas Dios Y Mi Esposo Ayudándome A Formar En Fin Pero Ya Al Finalizar Los Años Le Dije Gracias Dios Porque Me Ayudaste A Aprovechar Mi Tiempo Tuve Algunos Fracasos Muchachos No se Preocupen Tuve Algunas Derrotas Hubo Un momento Que Me Hice Propósitos Y Me Volví Para Atrás Pero Llegó Un Momento Que Yo Dije Hasta Que Ya No Más No Más Porque Si He Querido Avanzar Y Vuelvo No Señor Llega Un Momento En La Vida Y Déjame Decirte Que Cuando Uno Se Propone Ese Momento Y Hace Un Alco En El Camino Cuántas Derrotas He Tenido En El Servicio A Dios Cuántas Derrotas He Tenido En Mi Vida Espiritual Cuántos Fracasos Cuántos Peros Cuántas Cosas Pero Cuando Llega El Momento Ya No Más Que Te Quede La Satisfacción Que Para El Año Entrante Vas A Llegar Con Todo Donde Dios Te Ponga Que Haya Que Se Levante Desde Esta Noche Como Ese León Dormido Que Se Despierte Y Que Usted Diga Señor Más Tiempo Para Orar Más Tiempo Para Comprometerme Contigo Y Tú Te Vas A Ir Metiendo Hasta Que Vas A Lograr Llegar A La Medida De La Fe A La Dimensión Donde Dios Te Necesita Y Si Así Siendo Un Adolescente Un Joven Dios Les Está Usando Oh Dios Ustedes Se Imaginan Cuando Tengan Más Años Cosas Mayores Que Estas Veréis Porque El Dios Que Tenemos Es El Dios Que Prospera Es El Dios Que Bendice Es El Dios Que Nos Lleva De Gloria En Gloria Y De Poder En Poder Apláudalo En Esta hora Jesucristo Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Jesucristo El Rey De La Gloria Llama A Hombres Y Mujeres Escúchame Esforzados Para Confiarles Su Rey Aquí En La Tierra No Es Tarea A veces Fácil Pero Tampoco Difícil Si Uno Ha Sido Llamado Escúchame Si Uno Ha Sido Llamado Pero Este Llamado Exige Esfuerzo Y Carácter No Solamente Espiritual Sino Humano Porque Aquí Juega Un Papel Importante La Humanidad Nuestra Porque Con Esa Humanidad Pies Manos Cabeza Cerebro Ojos Es que Estamos Haciendo El Trabajo Nosotros No Estamos Haciendo El Trabajo En Espíritu Porque Si Estuviéramos Haciendo El Trabajo En Espíritu Entonces Había Venido El Espíritu De Todas La Directiva Jóvenes Y De Alabanza Que Hubieran Mandado Los Espíritus Y El Cuerpo Se hubiera Quedado En la Casar Loco Suena Eso Porque Donde Va El Espíritu Va El Alma Va El Cuerpo Y Por Eso Cuando Dios Está Llamando Una Persona Dios La Necesita Que Se Esfuerce Que Tenga Carácter Espiritual Pero También Carácter Humano Repito Esfuerzo Y Carácter Porque Algunos Se Esfuerzan Sin Carácter Y Otros Tienen Carácter Pero No Se Quieren Esforzar Entonces Nos Sirve Así Esfuerzo Carácter Quien Da Ese Carácter Hermanos A mi La Gente A mi La Gente No Me Cree Que Yo Era Tímida Yo Era Tímida El Día Que Yo Tuve Que Presentar Miente El Consistorio Ya Recién Casada Para Irnos Para Bolivia Yo Lo Pensaba Que Hablo Que Digo Que Susto Eran Doce Hombres La Primera Vez Que Prediqué Me Metí En Un Cuarto En Sallar El Mensaje Y Me Acuerdo Que Leí Génesis 12 Y Dios Llamó Abraham Y Le Dijo Vete Tu Tierra Tu Prentela La Casa De Tu Padre Que Yo Te Mostraré Y En El Mensaje En Duró Seis Minutos Y Cuando Salí Del Cuarto Salí Llorando Tenía Dos Meses De Casada Mi Esposo Me Dice Por Que Lloras Que Te Pasó Estás Llorando Por Tu Familia Le Dije No Es Que Tú Me Dijiste Que Me Tocca Predicar El Domingo Porque Tú Te Vas A Hacer Culto Por Ahí A Otro Lugar Y Yo Me Estuve Ensayando El No Yo No Puedo Y La Primera Esposa Del Misionero Que Había Era Una Mujer Con Muchas Capacidades Yo No Puedo Si Vas A Poder A Ver Sobre Qué Quieres Predicar Sobre Génesis Capítulo Capítulo Dos El Llamado De Abraham Ah Listo Ven Vamos En Enciclopedia Bíblica Vamos A Una Parte Sobre La Vida De Abraham Y Vamos A Estudiar Y Vamos Y Ahí Lo Vas A Hacer Hermano Para Mí Predicar Ese Día Fue Un Castigo Yo Nunca Había Deseado Que En Obra Misionera No Llegar A Gente Como Ese Día Y Yo Era Orando Y Mirando Por La Banquita Señor Que No Venga Gente Señor Que No Venga Gente Si Me Tendía Oh Pero Déjeme Decirle Hermano Que Yo Dije No Yo No Me Puedo Quedar Aquí Yo No Me Puedo Estancar Yo Había Tenido Una Esposa De Pastor Muy Buena Mujer Pero Pero Se Quedó Ahí Yo Dije No 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 A Mi Ese Ejemplo No Me Va a Cubrir Yo Me Voy a Esforzar Dios Dame Carácter Dios Dame Libertad Y Manera Pues Que Yo Lo Voy A Hacer Y Me Comencé A Meter Y Me Comencé A Meter Cuando Mi Esposo Me Dijo Imagínese Yo Con 18 Años Y Dando La Primera Conferencia Para Matrimonio Ay Dios Yo No Sé Ni Que Hablé Mi Esposo Dijo Vas A Dar Una Conferencia Para Matrimonios Y Yo Le doy Gracias A Dios Porque Me Fue Metiendo Poco A Poco Mira Cuando Dios Llama Josué Lo Primero Que Le Dice Josué Estaba Asustado Reemplazar A Moisés No Era Cualquier Cosa El Único Hombre En El Mundo Que Dios Le Hizo El Entierro El Único Hombre Que Vio A Dios Cara A Cara El Único Hombre Que Estuvo Dos Veces En El Monte Ay Y Durando Cuarenta Veces Cuarenta Días Lo Veía Como Un Imposible Pero Parece Que No Había Crecido Todavía La Hierba En La Tumba De Moisés Cuando Dios Le Dice Ven Ven Josué Tú Anduviste Con El Anciano Moisés Tú Le Aprendiste A Moisés Moisés Te Dio Buen Ejemplo Moisés Tu Ventura Espiritual Moisés Fue Un Hombre Definido En Su Caráter Así Que Vas A Tomar Y Al Principio Él Estaba Asustado Y Ahí Es Donde Se Escribe El Libro De Josué Y Él Le Dice Mira Que Te Mando Antes De Decirle Yo Estaré Contigo Un Día Leyendo Ese Texto Yo Dije Debiera Decir Es Primero Josué Yo Estaré Contigo Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Seas Valiente Pero Primero Dice Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Seas Valiente No Temas Ni Desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo Donde Quiera Que Fueres Solo Que Esfuérzate Y Sé Valiente Por eso Que Ejemplo Tan Grande De León Que Se Esfuerza Digamos Gloria A Dios Digamos Gloria A Dios Que Necesita Dios En Este Tiempo Aún Para Todos Para Toda La Iglesia Usted Se Imagina Mis Hermanos Ese Es Nuestro Clamor Esa Esa Nuestra Súplica Esa Esa Nuestra Carga Que El Señor Nos Uná A Todos En Un Mismo Espíritu Hay Tardes Que Cuando Yo Veo A Yasminé A La Hermana Lidia Y Yo Las Tres Orando Yo Digo Señor Cuando Nos Vas A Dar Esa Dicha Y Esa Bendición A Las Cinco De La Tarde No Es Todo El Día Ver Que Alguien Más Llega Pero Hermana Es que Yo Trabajo Es que Yo Esto Lo Otro Pero Que Usted Dijera Me Voy A Hacer Un Propósito De Regalarle Al Señor Un Tiempo A La Semana Llegando A Orar Una Hora Antes A Ver Qué Pasa Con Lo Que Estás Haciendo Sin Necesidad De Esforzarte Mucho Sin Necesidad De Tanta Cosa El Solo Hecho De Que Te Esfuerzas Y Que Eres Valiente Dios Te Va A Ayudar Dios Te Va A Respaldar Dios Va A Estar Contigo Recuerdo Que Hace 25 Años 25 30 Años Hicieron Un Evento En Estados Unidos De Mujeres Entonces Dijeron Vamos A Invitar Una Mujer Americana Una Mujer Mexicana Y Otra Colombiana La Mexicana Una Mujer Profesora De Instituto Bíblico Las Americanas Mujeres Mujeres De Una Altura Y Un Nivel Espiritual En Conocimiento Teológico Impresionante Y la Tercera Yo me Sentía Como Como dijo David Como mi Señor Se Fija En un Perro Muerto Como yo Porque así Lo expresó Cuando A mí Me Llegó Esa Carta De Invitación Pasan 25 Años Yo Le Día A mi Esposo Yo No Voy Yo No Voy Papi Mira 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 Los Personajes Y Lo Más Tremendo De Todo Lo Más Tremendo De Todo Es Que A ellas Les Tocaba Día Dos Conferencias Y a Mí Me Dieron Tres Pero ¿Qué Les Pasó Se Equivocaron Mi Esposo Me Tendrás Que Responder Marina Esto No Es Un Juego Y Esa Persona Que Te Escribió Dice Que Oró Y Que Mostró Que Fueras Tú Si Yo Me Había Quedado Diciendo De Verdad Yo No Puedo Yo No Puedo Yo No Hubiera Ido Pero Me Esforcé Me Yo No Paraba Mandar La Invitación Como Mese Santa Algo Así Era un Congreso De puras Mujeres De Varios Países Lloraba Me Sentaba Leía Escribaba Volvía Lloraba Señor Pero es Que Me Voy a Presentar Ante Tanta Gente Yo Era La Más Joven De Todas Ellas En Ese Momento Tenía Cuarenta Y Tantos Años Oré Ayuné Me Mi Parte Perdóname Si No Hice Más Pero Creo Que Si Un Poquito Ayuné Un Poco Si Ahora Serás Tú El Que Vas A Hablar Y Déjeme Decirles Hermanos Yo Sentí Tanto La Gloria De Dios Yo Sentí Tanto El Respaldo Que Yo Sentía Que No Era Yo La Que Hablaba Cuando Se Terminó El Congreso Y Yo Vi Los Resultados Del Congreso Me Di Cuenta Vale La Pena Esforzarse Y Dios No Te Dejará Avergonzado Apláudele A Él Digamos Gloria a Dios Que Necesita Dios En Este Tiempo Y Sabe Que Hombre Y Eso Me Dio Ánimo Dije Voy a Seguir Orando Más Voy a Seguir Ayunando Más Me Me Gusto Me Gusto El Esfuerzo Me Gusto El Sacrificio Porque Tras De Cada Esfuerzo Tras De Cada Sacrificio Vienen Unas Bendiciones Apláudalo Apláudalo Extra Extra Esfuerzo Esfuerzo En Estudiar Yo me Acuerdo Cuando El Papá De Este Muchacho Marcos David Era El Presidente De La Iglesia El Papá De Este Muchacho De 15 Años Él Estudiaba Mi Esposo Dijo Póngamosle Presidente Jóven Este Muchacho Va Volando A los 13 Años 12 13 Años Ya era Maestro De Escuela Dominical Se Sabía La Biblia Llegaba De Estudiar Rápido Se daba A la Iglesia A la Iglesia Allá Llegaba A orar Y un Día El Hermano Droz Siendo Él Un Niño Lo Vio En El Templo Temprano Orando Orando Llegaba De Estudiar Y A veces Le daba La Madrugada Estudiando Pero Primero La Iglesia Primero Lo De Dios Y Cuando Este Muchacho Un Día Llegó El A visitar La Central De Bucaramanga Cuando Él Iba Pasando Tenía Trece Años Catorce Dijo Ven Cómo Te Llamas Marcos Pavón Le Puso La Mano Aquí Lo Abrazó Y Le Dijo Algún Día Tú Irás A España Y Ahora Lleva Veinte Años De Ser Misionero En España Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Si usted Le Pregunta A las Personas Que Han Llegado Lejos Por Gracia Y Misericordia De Dios Que Hay Tras De Eso Que Hay Oración Ayuno Oración Que Se Intentó Y Que No Se Pudo Llegar A la Cima Atrévete A Decirle A la Cima Lo Que Le Dijo El Tercer León Tú Ya Llegaste A Tu Punto Final Pero Yo Sigo Creciendo Así Que Algún Día Llegaré Allá Atrévete Por La Fe A Soñar Anhelar A Desear Sabías Tú Que El Hijo De El Papá De Este Muchacho Que Predicó El Domingo Su Familia Era La Más Pobre De La Iglesia Escúchen Por Favor Para Aquellos Que Dicen Mi Papá Tan Pobre Mi Mamá Que Cuento A Dios No Le Importa La Plata De Nadie A Dios Lo Que Le Importa Es Tu Vida A Dios Lo Que Le Importa Es Al Señor No Le Importa Si Duermes En El Piso Al Señor No Le Importa Si Duermes En Una Estera Mañana Espérate Porque Te Llevará A Dormir A Un Lugar Mejor Porque Esa 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 Bendición De Dios Del Que No Tiene Nada Pero Se Pone En La Manos De Dios Sabe Que Hacía Su Madre Que Es La Madre De Mi Hierro Que Son Familia De Jimmy Antes De Cada Culto Agarraba Sus Cuatro Muchachos Doce Cuadras Caminándose Porque No había Para Pagar Bus Menos Tance Y Agarraba A Los Muchachos Y Se Los Llevaba Por Los Andenes Y La Gente Del Barrio Allá Va Doña Alcira Con Sus Hijos Y Se Sentaba Adelante Y Sentaba Sus Muchachos Y Cuando Pasaban Colectando La Ofrenda Misionera Porque Sabe Que Trabajaba El Papá Vendía Platanitos En La Galería Ni Quiera Un Puesto Propio Hay Un Rincón Eso Era Lo Que Trabajaba Y Ella Cosía Por Ahí Lo Que Le Llegaba Pero Muchos Domingos Misioneros Cuando Colectaban La Ofrenda Ella Le Daba Pena Y Decía Señor Yo No Tengo Ni Una Moneda Para Dar No Tengo Plata Pero Esa Mujer Fue Una Leona Para Levantar A Sus Higos Porque Decía Señor Yo No Tengo Plata Pero Vengan Mis Higos Y Agarrar A Sus Higos Y Se Los Talla Al Altar Señor Aquí Está Mi Ofrenda Misionera Para La Gloria Y La Honra De Tu Nombre Y Dios Le Recibió Esa Ofrenda Porque Sus Higos Sirven A Dios Creyentes Con Mentalidad De Leones Que Hayan Aprendido A Dominar Sus Temores A Encarcelar Sus Miedos Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor A Enterrar Escucha Enterrar Sus Dudas Y A Entender Que El Que Los Llamó Es El Rey De La Gloria Que Es El León De La Tribu De Judá Necesita El Señor Leones Que Reine Sobre La Selva De Su Propia Vida Alabanzas Al Señor Eres El Rey De Tu Selva No El Esclavo De Tu Selva Ha Sido Llamado Por Jesucristo Para Reinar Para Gobernar No Siga Siendo Esclavo De La Carne No Siga Siendo Esclavo De La Concupiscencia No Siga Siendo Esclavo De La Seducción No Siga Siendo Esclavo De La Pornografía No Siga Siendo Esclavo De Las Redes Sociales Porque Eso No Son Los Leones Que El Señor Necesita En Este Tiempo Para Que Su Gloria Se Manifieste Necesita Leones Que Puedan Atrapar Las Mejores Presas Almas Que Podamos Ver Esos Adolescentes Con Ese Espíritu De Leones Trayendo Otros Adolescentes Que Podamos Ver Los Jóvenes Universitarios Trayendo Otros Jóvenes Que Podamos Ver Cada Quien Es Su Lugar Trayendo Almas Para La Gloria De Su Nombre Y Voy Redondeando El León Con Su Gran Melena Reina En La Selva Reina En La Selva Escúcheme Esto Quisiera Dar Énfasis En Esta Expresión El León Con Su Melena En Los Cachorros Se Dice Que Todavía La Melena Es Muy Pequeña Pero A medida Que Ellos Van Creciendo La Melena Les Va Creciendo Y Resulta Que Entre Ellos A Veces Hacen Competencias A Ver Quien Va A Cazar Más Pero Logran Cazar Los Que Se Esfuerzan Y Sobre Todo Me Llamó La Atención Que Les Gusta Mucho Cazar Es En La Noche Es Como El Tiempo En Que Ellos Se Les Facilita Más Por La Visión Que Tienen Termino 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 Esto Porque Sé Que El Tiempo Se Fue No Quede Ni En La Mitad Pero Escuche Esto Sansón Quiere 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 Decir Como Dijo Un Cantante Puertorriqueño Cristiano Melena Pero Melena Que Melena Destruida Melena Arruinada Porque Por Su Orgullo Y Altivez Su Melena Fue Cortada Se La Dio Dios Para Que Resplandeciera Y Para Que Le Diera Testimonio Al Mundo Filisteo De La Grandeza Y El Poder De Dios Pero No No Lo Logró Porque Sansón Dijo Alguien Fue León De La Tribu De Dan Pero Deshonró Su Llamado Cambió El Propósito De Dios Que Tenía Sobre Su Vida Arruinó Todo Y Trajo Destrución Quien Lo Llevó A Destruirlo Quien Lo Llevó Para Que Le Cortaran La Gran Melena Dijo Alguien Aquel León Que Rugía Contra Los Contra Los Filisteos No Podía Quedarse Sin Su Melena Pues Eso Indicaba Que Tener Esa Melena Era Tener El Poder De Dios En Su Vida Pero Dejó Que Una Hiena Comentó Alguien Una Hiena Como Dalila Que Jugara Con Con Su Propia Melena Con Su Propio Caráter Seduciéndolo Hasta Sacarle Los Ojos Sansón Sabía Que Se Había Vaciado Del Espíritu De Dios Porque Jugó Con Lo Que Dios Le Había Entregado Y Cuando Alguien Juega Con Lo Que Dios Le Entrega Termina Como Terminó Él Tuvo Que Admitir Ante Aquella Bella Bestia Del Mal Llamada Dalila Aquel Huracán Dijo Alguien Del Fracaso Aquel Terremoto De La Destrucción Aquella Tormenta De La Derrota Aquella Mujer Que Con Su Seducción Y Su Espíritu Malo Lo Destruyó Aquel Hombre Quien Dios Confiaba Y Esperaba Que Fuera El Libertador Del Pueblo De Israel Contra Los Filisteos Pues La Fuerza Se Le Fue Al Piso Y Quedó Ciego Y Avergonzado Y Burlado Porque No Supo Valorar El Espíritu De León Que Le Había Dado Dios Quien Otro Fue Anunciado Estén De Pies Por Favor Quien Otro Fue Anunciado Como Lo Fue Sansón Quien Otro Fue Tan Bendecido Como Lo Fue Sansón Con Ese Poder Que Tenía Tanto Poder Y Fuerza Tenía Que Con Que Con La Cabeza De Un Animal Mató Mil Hombres Pero Él Pensaba Que Era Por Lo Que Él Tenía Y Se Le Olvidó Que El Poder Que Él Tenía Era Porque Se Lo Había Dado Dios Hermanos Adolescentes Jóvenes Cuiden Esa Melena Espiritual Cuidado Con El Orgullo Cuidado Porque Pasaste A Predicar Y Te Felicitaron Y Que Bien Estás Cusando Había Algo Sobre Los Leones Cachorros Pero No Lo Dejaré Para Otra Ocasión Los Leones Cachorros Siempre Están Al lado De Los Leones Viejos Y Ellos Los Siguen Y Van Aprendiendo Y Nunca Intenta Tener Malos Comportamientos Con Los Leones Viejos A Veces Los Leones Viejos A Los Leoncillos Los Tratan De Estrujar Un Poquito Y Moverlos Porque Quieren Hacer Cosas Que No Deben Hacer Pero Ellos A Pesar De Que Tienen Espíritu De León Saben Que Están En Un Proceso Y Que Todavía No Tienen Una Melena Pero Ellos Saben Que Algún Día Van A Tener Melena Hermano Dios Te Quiere Llevar A Cosas Grandes Pero Cuidado Con El Orgullo Joven Cuidado Con El Orgullo Cuidado Con Altivez Que Cantas Muy Lindo Que Dios Te Bendiga Que Tocas Muy Lindo Que Bendición Que Enseñes Muy Lindo Gloria Dios Pero Siempre Dale La Gloria La Honra Y La Alabanza A Dios Porque Lo Que Tú Eres Y Lo Que Yo Soy Es Por La Gracia Y La Misericordia De Dios Si Jesucristo Es El León De Las Tribus De Judá Y Satanás Es El Contrario Como León Ruviente Buscando A Quien Devorar Te Quiero Decir Algo Aquí Está El León De La Tribu De Judá Pero Aquí Está Satanás Que Ruge Como León Y Quiere Intentar Hacerlo Pero Quien Tiene El Poder El Que Está Abajo O El Que Está Arriba El Que Está Arriba Y Quiero Decirte Que El Que Está Arriba Es Nuestro Dios Es Tu Ayudador Es Tu Fortaleza Es Tu Poder Fuera Fuera Con Eso De Que El Diablo Que El Diablo Que No Puedo Porque El Diablo Que El Diablo Que Cuento De Diablo El Diablo Está Vencido Porque Jesucristo Lo Venció En La Cruz Del Calvario Y Tú Y Yo Lo Vamos A Vencer Levanta Tus Manos Vamos A Orar Si Dios Te Dijo Algo Ora Si Alguien Quiere Venir A Atar O Allá Como Quieras Como Quieras Que Quieres Esta Noche Que Deseas No Vamos A Quedarnos Como Unos Gaticos Gruñendo No Somos Gaticos Somos Leones No Nos Vamos A Quedar Como Perdón En La Expresión Como Una Culebra Arrastrándose No Somos Culebra Somos Leones Porque Tenemos El Espíritu De León De Judá Levanta Tus Manos Habla Con Dios Dile Señor Yo quiero Ser un León Dilo 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 Atrévete Dile quiero Ser un León Tal vez Estás Luchando Estás Intentando Subir Y Subir Y Subir Pero Esta Noche Vas A subir Un Paso Más Alabanzas A Dios Vamos A Orar El Señor Está Aquí Recuerda Que el Señor No Solamente Está En El Terremoto Ni En El Fuego Está En El Silbido Afable Y Apacible Y Yo Siento Esta Noche Que Hay Un Silbido Afable Y Apacible Y Esta Es Una Reflexión Tal Ver No Para Hablar En Lenguas Sino Para Que Intentes De No Volver A Subir La Montaña Háblale A tu Montaña Háblale 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 A ver Cuál Es Esa Montaña Que Te Quiere Impedir Subir Cuál Es Cuál Es Cuál Es Adolescente Joven Háblale Háblale A esa Montaña Dile Montaña Tú Llegaste A tu Fin Pero Yo No Yo Sigo Creyendo Yo Sigo Creciendo Porque Tengo León De la Tribu De Judá Señor Jesús Bendito Dios Y Padre Celestial Vamos A orar Hermanos A ver Que Se Escuche La Oración Hermanos Míos Vamos A orar Señor Jesús Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Gracias Por la Palabra Señor Yo Di Lo Que Tú Me Diste Señor Eso Fue Lo Que Hice Dar Lo Que Tú Me Diste Señor Tú Conocer La Vida De Cada Quien La Derrota Los Fracasos Los Temores Los Miedos Pero Esta Noche Señor Aquí Hay Una Iglesia Que Está Decidiendo Cada Día Más Y Más Escalar Y Escalar Hay Muchas Cosas Que Tenemos Que Hacer Señor Y Los Necesitamos A Todos Y Tú Los Necesitas A Todos Desde El Mal Niño Hasta El Más Anciano Aún Los Amigos Que Están Aquí Esta Noche Tú Los Necesitas Para Salvarlos Y Para Convertirlos En Unos Leones Leones Poderosos Leones De Oración De Evangelismo Una De Las Características Que También Tiene León Que Ruge Tras Supresa Sabes Que Necesita El Señor Que Necesita La Iglesia Leones Que Rujan Evangelizando Leones Que Rujan Predicando Leones Que Rujan Orando Leones Que Rujan Ayunando Leones Que Rujan Cantando Leones Que Rujan Haciendo La Obra De Dios Señor Tú Tú Estás Aquí Como El Primero Como El Último Señor Gracias Porque Tú Eres El León De Judá Que Comparación Tan Grande Señor Que Cada Joven Que Cada Adolescente Pueda Sentir Pueda Sentir Y Darle Vida Señor A Ese León Despierta Ese León Dormido Joven Despiértalo Despiértalo Adolescente Hermano Despierta Ese León Está En Ti Porque Tú Tienes La Semilla De León De La Tribu De Judá Despiértalo 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 Ayúdanos Señor Poder Cantando El Grupo De Alabanza Suavemente Mientras Los Que Están En El Altar Están Orando Señor Levantar A Ti Mis Manos Ayúdanos Señor